Hola, soy Angie Gil del EXPLOS, una compañía de danza que cuenta con 30 años de trayectoria muy reconocida aquí en Colombia y en Europa. Nosotros somos una plataforma para la creación, la circulación, la programación y la formación artística en danza. Además, estamos posicionados con nuestro teatro La Factoría Tino Fernández, que es el punto por excelencia de encuentro de la danza en la ciudad. Esta larga experiencia como compañía y como espacio y en donde confluyen los principales artistas escénicos de la capital es la que nos hace abrir una nueva línea de acción y ofrecer específicamente un servicio de representación y promoción de los mejores bailarines de los diferentes géneros de danza, siendo de los pocos en representarlos a ellos en el mercado laboral y atendiendo la necesidad de empresas de la industria creativa y el mercado general, ofreciéndoles los mejores profesionales para sus eventos, sus producciones, sus comerciales, sus videoclips, sus películas, para que encuentren el mejor talento a través de un solo lugar.